El deseo de cobranza pensé que iba a ser mayor, sin embargo, está teniendo en cuenta que los ciudadanos estamos afectados por una recesión muy fuerte. Vamos al bloque económico con Guido Penano en Exitosa. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Guido, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias, un abrazo. Buenos días. La unidad impositiva tributaria 2024 se ha anunciado que tiene un aumento. ¿Qué opinión tienes sobre el tema, Guido? Bueno, forma parte de la política anual que siempre el Estado hace ajustando su sistema de cobranza de todos los trámites que los peruanos tenemos que hacer con el sector público. La diferencia con años anteriores es que esta vez no la han subido tanto, la han subido un poco menos. Y eso significa que por lo menos han tenido cierta piedad con nosotros los ciudadanos. Otros años subían más el monto ajustado. Yo siempre hago una broma con esto. Siempre digo, ojalá supieran, subieran el salario mínimo también, siempre con el mismo entusiasmo. Cuando suben la UIT, claro, la UIT es cuando cobran el salario es el que se tiene que pagar. Entonces ahí toman una actitud menor. Me sorprende que suban poco esta vez porque el tema fiscal está realmente álgido y entonces el deseo de cobranza pensé que iba a ser mayor. Sin embargo, están teniendo en cuenta que los ciudadanos estamos afectados por una recesión muy fuerte y que esto evidentemente hará más difícil y más onerosa y más sufrida esta nueva cifra de la UIT. En fin, es parte de lo que siempre hace el Estado, que es ajustar de acuerdo a la inflación, de acuerdo a una serie de consideraciones, cuánto tenemos que pagar ahora por hacer operaciones con el Estado, multas, tarifas, tasas, están todas ajustadas a la UIT. Básicamente es eso, mi querido Manuel. Sí, pues hay un aumento ahí y a partir de eso, en algunos casos beneficia. La gente, por ejemplo, que factura o que da recibo por honorarios va a tener un margen un poco mayor si no ha subido su remuneración o en todo caso su pago, sus ingresos por renta de cuarta categoría, quizá pague o menos o no pague impuestos que quizá el año pasado ha estado pagando. Pero en general tiene afectaciones muy serias porque a partir de esta unidad positiva se hacen cálculos para una serie de cosas. Gracias, Guido, por la columna de hoy.